Entre Rupero, quiero seguir Yo soy el hijo de la rumba Mi padre es el guaguacón El tampoco tiene cadencia Yo le costo el mazo Y así, entre Rupero Entre Rupero, quiero seguir Lo llevo en mi corazón El hermano Crenubeo Que regala su fregón A todo el mundo entero Entre Rupero, entre Rupero Quiero seguir Esta ruta que me brinco Yo te la dedico a ti Para decir que para que yo Con sabor y mucho swing Entre Rupero, entre Rupero Quiero seguir Cuando comienza la rumba De ti que no tiene fin Soy de ti, ningún parada Nunca la deje morir Y así, entre Rupero Y ahora sí, yo vengo a solarlo en el campo, ahora sí. Y ahora sí, yo vengo a solarlo en el campo, ahora sí. Oye, te agradezco que te lo entiendan la resistencia. Y ahora sí, yo vengo a solarlo en el campo, para que escuchen todos los hombros. En todo y todo el mundo entero, que sigan sonando la resistencia. Oye, háganlo, háganlo, háganlo. Pero que no vayan en los pueblos. ¡Hanlo en el campo! Y vengo a solarlo en el campo, vengo a solarlo en el campo. Vengo a solarlo en el campo, para arriba cumbia de voz. Para ti bailador